Voy por los millones que antes no tenía Eso que tú quieres lo puedo costear Yo sigo en el punto bajando recibo Aquí el efectivo llega semanal No se puede cuentear Todo el que se maree tiene que cobrarnos Vengan a frontear Intentan llegar pero les sale mal Camino con Gunter como Real G Ni uno tiene mi flow No me hablen así si no viven así Dinero y fortuna soy el extasi Ellos siguen mintiendo Su movie nunca ha sido real Quieren lo que yo tengo Pasan envidiándome y eso es normal Las baby llegan, les gusta mi swagger Andan buscando que el victor las clave Yo ando chilling y los giles graves La glo nunca se tranca y ellos lo saben I'm sorry, la tiro de tres como Kobe Lo mato por hobby Yo soy la fan de mi aflo COVID Yo con los millones que antes no tenía Eso que tú quieres lo puedo costear Yo sigo en el punto bajando recibo Aquí el efectivo llega semanal No se puede cuentear Todo el que se maree tiene que cobrar No vengan a frontear Intentan llegar pero les sale mal Con las 23 como él Esta pida cagona hablando de mí Pero ni uno tiene código en la calle No sabe lo que significa la street Ey, vivo chameando la 40 Tu gata mirando mi story La clavo por hobby en un 2 por 3 Va y saliendo y te fuiste pa' lobby Ustedes hablando de money Pero por la avenida en el Escoda voy a 180 Y ustedes los miro rayando la cron Ey, tamo en el trapas con victor Esto es lo que no se ha visto En la calle está mi invicto Esto es lo que nunca has visto Ágale, ágale, ágale Fúmale, 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 fúmale Y si el enemigo viene Con la full práctica pa' darle Ándale, ándale, ándale Estamos formando el escándalo Ágale, ágale, fúmale, fúmale Dímelo y todo Con los millones que antes no tenía Eso que tú quieres puedo costear Yo sigo en el punto bajando recibo Aquí el efectivo llega semanal No se pueden cuentear Todo el que se maree tiene que cobrar No vengan a frontear Intenta llegar pero le sale mal Ágale, ágale, ágale Fúmale, 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 fúmale Y si el enemigo viene Con la full práctica pa' darle Ándale, ándale, ándale Estamos formando el escándalo Ágale, ágale, fúmale, fúmale Víctor Lavo Ey, dímelo Fuso Punto mío si es la casa Ey, dímelo Bélico Los banda, anti-feca, pana Ey, dímelo Víctor El Punto Music El Loro Puro El Fuso Ey, Pudable Sur en la casa Ratita por siempre Más na' Jera Ay, no ma' ¿Sabes lo que no me añade? ¿Sabes lo que no me añade? ¿Sabes? ¿Sabes lo que no me añade?